Una cantidad que superó largamente el aporte del año pasado fue el recuento de los aportes de los iquiqueños y residentes de las distintas localidades de Tarapacá para la Teletón 2011, que en el plano nacional superó los 21.000 millones de pesos. El resultado total de lo recaudado durante esta campaña es de 434.813.099 pesos, muy por sobre lo que se recaudó el año anterior, que equivale a 326.832.104 pesos. En este recuento se deben considerar aportes de más de 43 millones de pesos en Alto Hospicio, 3 millones en La Tirana, más de 11 millones en Pozo Almonte y sobre 9 millones en Pica, superando también sus respectivos aportes del año pasado. Todo resultó a pedir de boca, ¿por qué? Porque hacía muchos años no se recaudaba tanto dinero aquí en nuestra sede, o sea en la caja auxiliar de acá del Banco de Chile, aquí en nuestro instituto. Cerró con 10 millones 300, lo que realmente para nosotros fue bastante gratificante porque duplicó, triplicó las cifras que otrora hacía. Esta superación de metas no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo de niños, padres, funcionarios de Teletón, trabajadores y empresarios que hacen sus aportes en cada oportunidad para ayudar a la cruzada solidaria, junto a las largas filas de vecinos para depositar en el banco. Como siempre ha estado en esta causa de la Teletón, tratando de ayudar y aquí que siempre ha sido mejor que otras ciudades con respecto a lo que otorga. Y no me sorprende, de verdad que no me sorprende. Para que caminen, para que no lleguen pocas platas. Está muy buena, que sigan ayudando porque la Teletón le hace falta a toda la gente, no tan solamente a los niños, porque también ayudan a los adultos. ¿Todos los años viene a depositar? Todos los años, llevo todos los 33 años he depositado. En mí, y cuando, 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 ya. ¿Y qué te parece tú que haya tanta gente que esté depositando plata? Muy bien, sí. Pero hay más, ya que junto a los aportes mencionados, Teletón Iquique ganó un proyecto de ampliación por 450 millones de pesos y de 23 millones en contenedores, para que desde julio, el instituto tenga otra cara para una atención integral de sus pequeños pacientes. ¡Gracias!